Si, el tiempo, es lo que no se tiene, lo que habla, en esta vida, si Esta vida es muy difícil para todos, para mi, para ti el tiempo no controlo Veo la belleza, pongo las piezas, que le faltan las rompecabezas, esta vida es muy difícil Pero sigo caminando, y yo sigo manchando, ando volando bien alto, con estos pasos Estas mis sorescitas, en este papel, de aquellos momentos de ayer, cuando tuve que aprender Que el poder es saber, y también defender, porque todo el mundo, te viene a joder Tengo recuerdos de ayer, cuando era muy feliz, ya tiene tiempo, que no me ven sonreír Me escapé de este mundo, yo me tuve que ir, extendí mis alas, le dije a Dios que me ayude No me duden, soy capaz, otro día regreso, en este momento me escapé y les dejé esta historia en este papel Yo no entiendo el porqué, esta vida es injusta, ahora estoy perdido en esta jungla Pero sigo adelante, tomo otro paso, esta vida es una guerra, soy un soldado Me juego esta vida, tiro los dados, espero que la suerte, esté a mi lado Esta vida es muy difícil para todos, para mi, para ti el tiempo no controlo Veo la belleza, pongo las piezas, que le faltan las rompecabezas Esta vida es muy difícil, pero sigo caminando, y yo sigo marchando Ando volando bien alto, con estos pasos Estoy sentado en mi cuarto, estoy harto de esta vida Cada día de mi vida, yo trato de mejorar y olvidar el dolor que traigo en el corazón Y con mucha razón, escribo yo esta canción Esta es una lección, pongan mucha atención Sigan caminando, en este paso, no pongan caso Porque siempre tienen a alguien a su lado Y si no lo tienen, aquí estoy yo para ayudarte Esta vida es una arte, no lo olvides, es muy simple Solo pinta tu sonrisa, tú eliges como vives Pero siempre hay días que son muy tristes Pero sigue adelante, tú manejas esta vida Toma, tienes el volante Ahora tú decides como vives Y no te olvides Si la vida te enloquea, párate de nuevo Si la vida te enloquea, párate de nuevo Si la vida te enloquea, párate de nuevo Esta vida es muy difícil para todos Para mí, para ti, el tiempo no controlo Veo la belleza, pongo las piezas Que le faltan al rompecabezas Esta vida es muy difícil Pero sigo caminando Y yo sigo marchando A no volarlo bien alto Con estos pasos Que le faltan al rompecabezas 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 Gracias por ver el video.